Señores, estamos presenciando el partido entre Independiente y el Team de Pocubo. ¿Cómo se llama el otro equipo? Es los Independientes. Porque a la isla le quitaron tres puntos. Y le dices, hubo otro, le quitaron otro. El equipo contrario, ¿cómo se llama? El de Rojo, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama? El espartaco o algo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Ese es blanco? ¿Ese es blanco en el mayor? ¿Ese es blanco también? Sí, el 8, del independiente Este otro que hace defensa también ¿Está bien? Sí Señores Vamos viendo el partido Este que acaba de entrar también, este es hondureño, este es muy buena mayor de allá ¿Chile pijilla? Sí, también ¿Lo ve? Búscaro, búscaro ¿Qué onda, búscaro? ¿Qué onda, búscaro? ¿Qué onda, búscaro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, búscaro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Da, Yeah, ja, ja, ja? ¿Guauau, no? Pues mira, forefront sí, jamás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 30 minutos de segundo tiempo Chau, 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 chau